Nosotros hacemos cuchillería con acero inoxidable, acero de carbono y después hacemos algo reciclado de disco de arado, de elástico de autos, de flejes, de cadenas de motosierra y bueno, hay una amplia variedad de cuchillo solo, juego de tenedor y cuchillo para el asado, hasta cuchillo deportivo, tácticos de supervivencia y uno muy especial que es para discapacitado, para manco, que es este cuchillo. Vamos a verlo. Acá, que tiene cuchillo y tenedor incorporado porque corta con una mano, se corta con una mano, así, se pinche y come. Muy bueno, muy interesante. Un cuchillo... Una innovación que tenemos dentro de lo que es la cuchillería. Muy bien pensado. Sí, sí, sí. Y después, juegos de asado para 250 pesos, que es lo más económico como para tener para el asado, para el camping. Hacen algún regalo también. Exacto. Tengo una consulta. ¿Es cierto que cuando se regala un cuchillo te tienen que dar una moneda o un billete? Es así. Una moneda es una tradición correntina que dice que si no se pierde la amistad. Entonces, cuando uno regala un cuchillo, el que recibe el regalo tiene que dar una moneda a cambio.